Es una satisfacción doble, como vos decías, porque el hecho de haber ganado bien la interna y por ahí a lo mejor se especulaba un poco con que la elección general no fuera una diferencia como la que fue o estuviéramos más parejos por la cuestión que dentro del radicalismo se dividían en tres. Pero obviamente la diferencia que le sacamos a Juan Pablo ratificó los números que nosotros manejamos, en la cuenta que nosotros manejamos eran esos números y quedó ratificado en la elección. Así que obviamente satisfecho por la tarea cumplida en esta primera etapa pero obviamente no hay que aflojar, no hay que dormirse en los laureles y continuar por la otra. Decidimos no participar en debate porque decidió dar esto de confrontar y no le veía mucho sentido a esa realidad. Uno ya veía cómo venían las publicidades y el mensaje que se estaba dando y no me parecía que era productivo entrar en esa pirotecnia verbal. Entonces nosotros optamos por otro camino, por otro tipo de campaña que era mostrar la gestión de gobierno, que en definitiva lo que la gente termina evaluando es eso. Para los que estamos en la función de gobierno tenemos la doble responsabilidad ser candidatos y ofrecer lo nuestro para otro periodo más y también a su vez cumplir con lo que estamos haciendo que lo habíamos prometido. Así que la estrategia de campaña fue planteada en esa línea de demostrar lo que estamos haciendo, lo que habíamos hecho y en base a eso lo que nosotros pretendemos hacer el futuro para la ciudad y también nos posibilita a nosotros el hecho de mostrar permanentemente, estar en la calle permanentemente, obviamente que eso te ayuda a la gestión de gobierno, pero si no lo sabemos que analizar y no tenemos que llegar a la gente, no estamos en los barrios y no estamos permanentemente haciendo este trabajo durante tres años, de nada te sirve la gestión si lo empezás a hacer, por eso creo que ahí está el error por ahí, equivocación de que nosotros mostramos todos los últimos dos meses, no, no es así, porque nosotros venimos permanentemente al lado de la gente, cuando la gestión estaba mal, más o menos, bien, pero siempre permanentemente estuvimos en los barrios con la gente, apoyando a la institución, en todos los eventos de la ciudad estamos presentes, en los momentos malos de la ciudad, inundaciones, tornados, siempre estamos ahí nosotros al pie del cañón trabajando, bueno, y eso en definitiva la gente lo termina valorando, es un intendente que da la cara, que no se esconde, eso también percibimos que la gente lo valora mucho, y ahora cuando hemos ido a pedir que nos acompañen, bueno, no tuvimos el rechazo de decir, ah, ahora viene porque hay campaña, entonces eso lo notamos también y eso creo que hace un poco la diferencia, ¿no?